La Policía Metropolitana de Valledupar, mediante la aplicación de diferentes estrategias enfocadas a garantizar la seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de San Diego, adelantó un importante resultado contra los delitos sexuales en zonas rurales mediante solicitud de antecedentes a personas y vehículos en sectores focalizados de esta jurisdicción. Es así como en esos planes, frente al hospital, el socorro de esta localidad y mediante aportes de fuentes humanas, labores de seguimiento y recolección oportuna de elementos materiales probatorios, solicita un registro y verificación antecedentes judiciales al ciudadano Franklin David Ramos, de 34 años de edad y de ocupación vigilante, a quien le figura en su contra una orden de detención emitida por el juzgado 12 penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar por el delito de acceso carnal, violento o agravado. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como persona detenida y se le notifican los motivos de la misma. Posteriormente, es conducido hasta las instalaciones de la URI en turno de Valledupar, donde fue dejado a disposición de la autoridad que lo requiere. Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. Promociones El Poderoso.